Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El reto por leer mil libros en mil días, todos los días. Voy a leer un libro durante mil días y compartir contigo los conocimientos. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. ¿Y saben por qué hago esto? Porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Lo más importante de todo es que no voy a parar, no voy a parar aunque se me ponga la gente enfrente, no voy a parar aunque se me ponga la gente a tratar de detenerme. No importa nada de eso, ¿sabes? Porque nosotros en el Club de la Mente no escuchamos los malos comentarios, no escuchamos a las personas deprimidas, no escuchamos a las personas que están frustrados o frustradas con su propia vida, no escuchamos a las personas que están amargadas, porque nadie nunca, nadie nunca les ha dado el valor que les corresponde. No escuchamos a ellos, escuchamos nada más a quien quiere cambiar, a quien quiere mejorar, a quien está dispuesto o dispuesta a hacer las cosas bien. Chicos, chicas, les traigo grandes sorpresas, mañana un nuevo programa, lo he estado anunciando, se llama Mundo Alquimia, espero que estés atento a él, porque vas a aprender muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, empiecen a compartir esta transmisión, les voy a dar algo gratis en esta semana, déjenme decirles que les voy a dar algo gratis a todos, aunque no compartan, la verdad, sin embargo, si compartes, pues obviamente siempre nos ayudas a llegar a muchas, muchas más personas. ¿Qué quieren que les dé gratis? Algo nuevo, estoy preparando algo nuevo que les voy a dar total, totalmente gratis, una clase gratis en video y un reporte gratis. Así que prepárense para lo que se viene totalmente gratis, un reporte de negocios en internet y una clase de negocios totalmente gratis. Bueno chicos, empecemos a compartir, lo van a recibir gratis, si comparten y si no comparten también, pero compartan para llegar a más personas. Hoy vamos a hablar respecto del ciclo de la riqueza, el círculo de la riqueza. ¿Quién quiere aprender a tener riqueza rápidamente? ¿Quién quiere aprender a tener un reto 90 gratis? Dice Manuel. ¿Por qué todavía no estás en el reto 90? Esa es mi pregunta. Ve a libertadfinanciera90.com si quieres aprender cómo ser libre financieramente. No sé por qué todavía no están ahí, chicos. Es tan sencillo, o sea, hay una versión que vale 67 dólares. Eso se lo gastan en ir a comer, en ir al cine, en comprar un pantalón, cuando podrían hacer muchas otras cosas con eso. Entonces prepárense chicos, libros gratis y comparten cinco libros gratis, ustedes ya lo saben. ¿Vale? Hablemos entonces del círculo de la riqueza. Todo el mundo empieza leyendo Padre Rico, Padre Pobre. Yo sé que todo el mundo empieza leyendo Padre Rico, Padre Pobre al respecto del tema de la riqueza. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito más de eso. Y es que la riqueza es, según Robert Kiyosaki, la cantidad de días que puedes vivir sin volver a trabajar. La cantidad de días que puedes vivir sin volver a trabajar. Entonces, digamos que pasa un mes y tú puedes pasar un mes sin trabajar y aún así recibes dinero. Entonces, tu riqueza es de un mes. Si puedes pasar tres meses sin trabajar literalmente y aún así sigues manteniendo tu estilo de vida. Entonces, tu riqueza es de tres meses, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué es lo más triste, lo peor de todo? Que muchas, muchas personas en el mundo, literalmente, literalmente su riqueza es de cero. Es decir, que si hoy en día pasan 30 días sin trabajar, literalmente se van a cero y no podrían sobrevivir mucho. Más allá de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Piensa en cuál es tu nivel de riqueza. ¿Cuántos meses te alcanza para vivir sin trabajar? Te lo puedo decir personalmente. Cuando inicié mis negocios y llegué a vender el primer millón de dólares antes de 20 años. Luego de esto, y hay gente que lo sabe. Muchos de los que leyeron mi libro de millonarios a los 20 lo saben. Luego de eso, caí como a los 20. Saludos, Isabel. ¿Cómo estás? Un abrazo. Como a los 22 años caí en una tremenda, bueno, no es tremenda, una depresión. ¿Sí? Y ¿sabes qué sucedió? Que pasé dos años sin trabajar, literalmente. Haciendo un montón de locuras, un montón de tonterías, utilizando el dinero para cosas inadecuadas. Dos años. Y luego de eso, retomé los negocios de una manera mucho más seria, de una manera mucho más enfocada. Saludos, Isabel. Un abrazo para ti, Wilson. Chicos, compartan. Hoy estamos muy conectados y eso me encanta. Así que compartan esta transmisión. Fíjense entonces, utilicé el dinero para cosas súper inadecuadas y después de eso, regresé. ¿Sabes qué es lo más interesante? De los negocios en internet, que de eso te voy a hablar en un rato. Que los dos años que estuve afuera, los dos años que estuve afuera, ¿qué les parece? Que se siguieron generando los ingresos. Que siguieron llegando las ganancias. Dos años. Eso es lo que debes buscar en tu vida. No que debes de trabajar y que ya no hagas nada. Te lo puedo decir. Yo trabajo todos los días. Ustedes me ven aquí todos los días en una transmisión leyendo un libro. Ese tipo loco, ¿por qué nunca para? Además de buscando clientes, contratando más gente, buscando inversionistas. Todo, todo, todo a la vez. Porque queremos crecer, queremos inspirar a más personas. Hace un rato, no sé si leíste el mensaje, pero puse una publicación en mi perfil. En mi fanpage, precisamente es, no vamos a parar. No importa cuál sea el problema que me pongas a frente, no vamos a parar. La única manera en la cual voy a parar es el día de mi muerte. Es el único día en el que vamos a detener nuestra misión de inspirar a millones de personas en el mundo. Así que espero que estés listo para verme muchísimo tiempo. Desde antes que estuvieras deprimido, yo estaba aquí transmitiendo. Cuando te deprimiste, yo estaba aquí transmitiendo. Cuando se te quite la depresión, yo voy a seguir aquí transmitiendo. Y cuando quieras venir a ser una persona triunfadora y de súper éxito, entonces acércate con nosotros. Porque aquí vamos a seguir. Entonces fíjense, vamos a hablar del círculo de la riqueza. El círculo de la pobreza es lo contrario. Es la carrera de las ratas, como le llamaría Robert Kiyosaki. Es esclavizarte con deudas y altos costos. Cuando tú asumes un compromiso financiero, como lo es comprar una casa, como lo es comprar un carro, como es ir muchísimo más allá de tu estilo de vida actual, entonces estás perdiendo libertad porque te estás esclavizando. A menos que tengas mucho más dinero que el que necesitas para vivir tu estilo de vida. Te lo puedo decir yo en alguna situación en mi vida he hecho esto. Sin embargo, todo el tiempo estoy mejorando y lo estoy solucionando cada vez más. Pero alguna vez en mi vida, precisamente, llegué a decir, ok, vamos a tener este lujo, este otro lujo, este otro lujo, este otro lujo, hasta que te das cuenta que tienes tantos lujos que ya no los puedes pagar. Y que aunque ganas dinero y bastante dinero, ya no puedes pagar esos lujos. Entonces fíjate, se trata, ahorita te voy a decir de varios elementos, son siete, ocho elementos para la riqueza, pero se trata de tener ingresos más altos, ingresos por encima. Saludos Marisol, un abrazo para ti, que estés súper bien. Ingresos por encima de tus gastos. O sea que el problema no es cuánto gastes, el problema es que no ganas dinero. Fíjate qué interesante. Muchos dirán, tienes que reducir tus gastos. Sí, tienes que reducir tus gastos para poder invertir en otras personas. Saludos Liz, un abrazo para ti, que estés súper bien. Hoy estamos súper conectados, compartamos esta publicación, esta transmisión para llegar a más personas. Un abrazo y de verdad me alegra a las personas que se inspiran con el Club de la Mente, porque para eso es, señoras y señores. Si uno se inspira, me parece fenomenal. Si dos se inspiran, me parece fenomenal. Si ustedes se convierten en la inspiración de otros, entonces he logrado el propósito. Que ustedes sean la inspiración para otras personas. El cambio que ustedes tienen. En el reto de 37 días para ser extraordinario que tenemos en el reto 90, algunos me han dicho, hey, mis familiares me han preguntado, ¿cómo hiciste para tener un cambio? Hey, mis amigos me han preguntado, ¿cómo hiciste para ser una persona más segura de ti misma o de ti mismo? Ese es el cambio que vemos, que queremos en ustedes. ¿Sí? Que sean ustedes los que digan, yo soy la inspiración. No alguien me inspira, yo soy la inspiración de otros. Entonces hablemos de este tema del círculo de la riqueza. El círculo de la riqueza, que es precisamente este tema de, hey, necesitamos ganar más dinero. No se trata de gastar menos, se trata de ganar más. Y vamos a hablar de los puntos necesarios, o los puntos importantes de este tema. Punto número uno del círculo de la riqueza, anótalos y hashtag, come hashtag el círculo de la riqueza. Y te voy a dar puntos por puntos. El número uno es el dinero. ¿Cómo estás ganando tu dinero? Fíjate, es más importante cómo lo estás ganando que cuánto estás ganando. De verdad, te lo puedo decir por experiencia importantísima. Es más importante cómo estás ganando tu dinero que cuánto estás ganando. Y ahorita te voy a explicar por qué. Supongamos que tú ganas tu dinero cambiándolo por tiempo. Cambiándolo por tiempo, es decir, en un empleo o siendo asesor o algo por el estilo o consultor. Entonces tú das tu tiempo y a cambio del tiempo obtienes dinero. Ok, esa es una manera. La otra manera es tú das un resultado y a cambio del resultado obtienes dinero. Sin importar si usas o no tu tiempo. Fíjate qué importante. Tú das un resultado y obtienes dinero sin importar si usas o no tu tiempo. Por ejemplo, cuando yo grabo un curso virtual y lo vendo por internet, le proveo a la gente de un resultado, de un beneficio. Y no importa si yo estoy ahí presente o no. Fíjate qué importante. Exactamente lo mismo un cantante cuando graba una canción, no importa si está presente o no está presente, le gana dinero porque ya provee yo al cliente de un resultado. Piensa entonces ahora mismo cómo estás generando tu dinero. Si lo estás generando intercambiando tu tiempo o si lo estás generando por resultado. Y déjame tu comentario aquí para decirme, ¿estoy generando mi dinero con tiempo o con resultados? Ahora fíjate, ¿por qué te decía que es más importante la manera en la que lo haces que cuánto haces? Porque supongamos que por tiempo tú estás ganando 3 mil dólares. Es decir, yo dedico 10 horas al día a mi trabajo y me pagan 3 mil dólares. Y por resultado, ahora mismo, yo estoy ganando mil dólares. ¿Qué quiere decir? Que estoy vendiendo un curso por internet, por ejemplo, de negocios en internet y gano mil dólares. Ok, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en este no ocupo mi tiempo, entonces puedo escalarlo. Aquí yo ya no puedo trabajar 20 horas, 40 horas al día porque el día no tiene 40 horas. Todos sabemos. ¿Qué pasa aquí? Estoy ganando mil dólares, pero no requiero la presencia de mi tiempo. Entonces empiezo a hacer otra cosa, a hacer otra cosa, a vender más, a tener más clientes, a tener una apertura más grande. Y el resultado, chicos y chicas, es que este va a generar luego 3 mil, luego 5 mil, luego 10 mil, sin utilizar su tiempo. Y este otro va a ir 3 mil para siempre. Ya no puede subir más porque está cambiando su tiempo por dinero. Y este está utilizando un sistema que le permite alcanzar ingresos sin necesidad de poner su tiempo. Ese es el punto número uno del círculo de la riqueza. ¿Por qué los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos? ¿Por qué? Porque mientras los pobres intercambian su tiempo por dinero, los ricos crean sistemas. Cosa irrefutable, la que acabo de mencionar. Segundo, segundo punto, anótalo. Los ingresos pasivos son los generadores de riqueza. Y te quiero preguntar ahora mismo, ¿cuántos son tus ingresos pasivos? ¿Cuáles son tus ingresos pasivos? ¿Cuántas fuentes de ingresos distintas tienes que te lleguen todos los meses sin estar presente? Porque esos son los grandes generadores de riqueza. Tus ingresos pasivos, es decir, los que no tienes que trabajar para generar ingresos. Personalmente te puedo decir, yo no sé cuántos, he creado más de 200 productos en internet, de los cuales algunos se venden más, otros menos, otros no se venden, para hacerte súper honesto. Sin embargo, lo que sucede, chicos, es que los que sí se venden generan ingresos. Y yo ya no tengo que estar presente, los hago una vez, y después de que los hice una vez, se siguen generando, y generando, y generando, y generando, y generando más ingresos. Importantísimo, entonces, considerar y reflexionar en tu vida, ¿cuáles son los ingresos pasivos que tienes? ¿Y de dónde los estás generando? Y si no tienes, importantísimo que empieces a generarlos lo más pronto posible. Tercer elemento, el cash flow. El cash flow, anota ese, y es uno de los favoritos de Robert Kiyosaki. El cash flow quiere decir el flujo de dinero. Una cosa es cuánto ganas todos los meses, recibes un cheque de 3 mil dólares, o tu negocio todos los meses factura 20 mil dólares, pero cuánto tienes en la bolsa, eso es lo importante, cuánto tienes en la bolsa. Ese es el cash flow. Entonces, puedes ganar 50 mil dólares al mes, pero si gastas 50 mil, o 60 mil, o 70 mil dólares al mes, de nada te sirve. Se trata de manejar esto correctamente. Si gastas mucho, tienes que generar muchos ingresos. Eso sí, te estás esclavizando. ¿Sí? Te estás esclavizando. Mientras incrementas tus gastos, tus gastos, tus gastos, tus gastos, eso se llama servidumbre. Eso se llama esclavitud. Incrementar tus gastos se llama esclavizarte. A menos que, a menos que construyas un sistema que te produzca sus ingresos pasivos y verdaderos. ¿Qué es lo que tienes que analizar entonces? ¿Cuál es tu cash flow? ¿Cuáles son tus ingresos y cuáles son tus regresos? Y saber que tus ingresos sean más altos que tus regresos. Y las dos cosas. Tienes que reducir tus gastos y tienes que incrementar tu, tu ingreso, definitivamente. Así que hay que aprender a manejar las finanzas. Por ejemplo, la gente suele decir que hay varias cuentas. Por ejemplo, la cuenta de la vivienda, la cuenta de alimentos, la cuenta de entretenimiento, la cuenta de transporte, de educación, de salud. Tienes que saber separar tu dinero para los usos necesarios. Si no sabes qué, ¿qué sucede con las personas frustradas que saben que ganan poco dinero? Que se lo gastan todo en entretenimiento. Quizás tú seas uno de esos, reflexiona y no me lo dejes como comentario si no quieres, pero piénsalo. ¿Eres tú una de las personas que se consume todos sus ingresos o una buena parte de sus ingresos en entretenimiento? ¿En ir al cine, en comprar comida en los restaurantes, en comprar ropa, en comprar otro carro, en comprar otra casa más grande, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O acaso eres tú una de las personas que es disciplinada en el manejo de su dinero y que entonces, al ser disciplinada en el manejo de su dinero, cada vez tiene más? Cada vez tiene más, ¿sí? ¿Cuál eres tú? La persona que cada vez tiene más. Porque fíjate, en mi caso personal, yo les puedo decir, yo tengo 25 años, realmente tendría que estar en las fiestas. ¿Hoy es viernes o sábado? No sé qué día es hoy, porque siempre estoy trabajando. Tendría que estar en las fiestas, perdiendo el tiempo, consumiendo los 15 dólares al día que alguien de 25 años gana. Alguien que tiene 40 años sí debería reflexionar. Si sigue haciendo eso. Si no tiene dinero. Si solo le alcanza para pagar las cuentas. Porque cuando estás joven, normalmente pierdes el tiempo. En mi caso personal, lo que hago es cada vez construir más, construir más, construir más, construir más. ¿Por qué? Para siempre tener una abundancia exorbitante, si es que existe esa palabra. Déjamelo como hashtag y apréndetelo. Porque esa es mi búsqueda. Siempre tener una abundancia exorbitante, no solo para mí. Se puede dar a otras personas cuando tienes una abundancia. A mí me dijo alguien, no, no, es que a mí no me gusta ganar, porque a mí me gusta dar. Y le dije, ok, pero si tienes dos tortillas no puedes dar nada. Si tienes solo media manzana no puedes dar nada. Tienes que tener un... Una plantación de manzanas, si quieres dar algo valioso a la gente. ¿Para qué entonces administrar tus finanzas adecuadamente? Para cada vez tener más y poder desarrollar una abundancia exorbitante en tu vida. Una abundancia exorbitante real, chicos. No nada más decir, yo soy una persona abundante. Yo soy una persona capaz. Yo soy... No, 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 chicos. Una abundancia real. ¿Sabes dónde se refleja la abundancia real? En la cuenta bancaria. En la cuenta bancaria. Un abrazo, Marco. Que estés súper bien. Estamos aquí para apoyarlos verdaderamente. Sigan compartiendo. Yo no voy a parar. Esto no importa si solo me mira uno, o si me miran diez, o si me miran cuarenta. O si dicen algunas personas, lo que sea que quieran decir. Aquí voy a seguir. Para quien quiera escuchar, como dijo alguien, que escuche. Para quien quiera ver, que mire. Para quien quiera tocar, no. Entonces sigamos avanzando. Ahorros. Ahorros es el siguiente elemento del círculo de la riqueza. Algunos dicen, no hay que ahorrar, porque Robert Kiyosaki dice que no hay que ahorrar. Pues sí, sí hay que ahorrar. Pero ¿sabes para qué hay que ahorrar? Para invertir ese dinero. Para invertir ese dinero lo más rápido posible. Y multiplicarlo lo más pronto posible. ¿Qué necesitas lo más pronto posible? Ahorrar, 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 ahorrar. Para invertirlo todo. Para invertirlo todo. Para invertirlo todo. Lo que puedas. Verdaderamente te lo digo en mi negocio. Trato, 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 no trato. Eso es lo que hago. De consumir el mínimo recurso que sea posible. Obviamente con el estilo de vida. No se trata de, no solo voy a comer pan y agua. No, no. Pero sí, con tu estilo de vida reducir al máximo el consumo de dinero para poder invertir el resto en tu negocio. Y crecer tu negocio. Te lo puedo decir. Así lo trabajo yo. Todo lo debes consumir el mínimo recurso posible. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Y es la paradoja de la manzana. Esto es algo que yo lo coloqué en algún momento en uno de los clubes de la mente y queda bien claro. La paradoja de la manzana. ¿Cómo funciona la paradoja de la manzana? A ver si alguien sabe. Si yo tengo una manzana y te doy a ti una manzana, yo ya no tengo manzanas. Si yo tengo una manzana y a mí me dan otra manzana, yo tengo dos manzanas. Fíjate qué importante lo que te estoy diciendo. Estás aprendiendo finanzas básicas. Estás aprendiendo economía moderna y antigua y todas las economías que quieras. Si quieres tener más recursos, tienes que aprender. Uno, a obtener recursos. Es decir, a ganar dinero. Dos, a conservar recursos. Es decir, a ahorrar dinero. Y tres, a multiplicar recursos. Es decir, a invertir tu dinero. Los tres secretos de la gran riqueza, anótalos. Uno, ganar dinero. Dos, mantener ese dinero. Y tres, invertir ese dinero. Y mientras sigas manejando ese ciclo, una y otra y otra vez el resultado es que vas a tener mucho dinero. Esa es la riqueza. La riqueza es cuando los ingresos pasivos son mayores a tus gastos. Así de sencillo. Entonces, para concluir chicos, les voy a dar los, son seis, seis elementos de la riqueza. Número uno, dinero. ¿Cómo estás ganando tu dinero? Número dos, cash flow. Cash flow. Ganes más dinero del que gastas. Tres, ahorro. Ahorro. Conservar el dinero. Cuatro, inversión. Cinco, activos. Comprar activos. Para poder tener seis, riqueza. Seis, riqueza. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Y tu educación de negocios. Por eso nosotros tenemos el programa de Libertad Financiera 90. Puedes ir a libertadfinanciera90.com. Si quieres aprender cómo alcanzar tu libertad financiera muy, muy pronto. Entonces chicos, compartan esta transmisión. Por favor, compártanla para que podamos llegar a las personas. En esta semana les voy a dar muchas cosas gratis. Mañana viene el programa de Mundo Alquimia. Espero que lo vean. Voy a compartir información valiosísima de emprendimiento, de negocios, de desarrollo personal. En la semana voy a darles algo gratis. Un video, una videoclase gratis y un reporte totalmente gratis. Así que prepárense, empiecen a compartir y estamos en contacto. Este es el Club de la Mente. Mil libros en mil días es mi objetivo. Todos los días voy a leer un libro y voy a compartir contigo los conocimientos. No importa si alguien critica. No importa si alguien trata de detenernos. Yo lo hago para ti. Para ti que quieres cambiar. Para ti que quieres mejorar. Para ti que estás dispuesto. No hacer las cosas a tu modo, como yo quiero, no. Hacer caso a los secretos del éxito. Y alcanzar grandes resultados. Un abrazo chicos y chicas. Compartan. Estamos en contacto. Gabriel Blanco. Nos vemos mañana en el Club de la Mente.